El jueves 27 de abril, el programa de radio Mañana es Ahora, transmitió en vivo desde el cazador Restobar de Florencio Varela. Es un año legislativo, así que es un año de mucho debate, de mucho consenso, debe ser de mucho diálogo. Nosotros desde el Frente para la Victoria estamos dispuestos a eso, creo que es la única forma que entre todos tenemos que construir, con las otras fuerzas políticas, acompañando las políticas que va desarrollando el Departamento Ejecutivo, intentando aportar algo también desde nuestro bloque, así que nuestra apuesta es eso, tratamos como concejales de estar un poco en los barrios, porque la verdad es que la gente está teniendo problemas serios. Y en ese marco, lo que hemos ya implementado a partir del primero de marzo también, es el aumento en el cobro de asignaciones familiares, que se incrementó en un porcentual importante, casi llegando a lo que establece hoy la ley nacional. En este caso, vinimos a reflexionar sobre el Acuerdo Paritario Particular 2017, nuestro consiguió por Fatún, hemos estado charlando acerca del festejo el primero de mayo, acerca de las elecciones de Atunaj y las elecciones de claustro, y también salieron anécdotas vinculadas con el territorio, con el fútbol, con Defensa y Justicia, con la posibilidad de hoy estar aquí, en un lugar emblemático como el cazador, en frente de un colegio también emblemático, el Santa Lucía, donde han pasado diferentes cosas, desde festejo en su fiesta, hasta en la época del golpe de genocida militar, que haya existido desapariciones de pibes y pibas que luchaban por una patria libre, justa y soberana, así que en este caso estamos muy contentos de participar de estos encuentros de la radio en el distrito de Florencio Varela. Bueno, la verdad que muy contento por la invitación, por compartir con ustedes en la radio, en el programa, y además porque, bueno, son compañeros de trabajo, así que es feliz de compartir con ustedes esta mañana, la verdad que me sentí muy cómodo y bueno, les ofrecí algunas de las canciones, algunas de mi disco de Apuro Bicho, canciones para chicos, folclóricas, y un material de mi próximo CD.